Sí, sí, vamos a tratar de arrancar y tratar de empezar a disfrutar otro año futbolístico acá en Belgrano. Va a ser un campeonato muy duro y es bueno conocer lo que se trae y es bueno que estén la mayoría de los jugadores que logramos este año. Vamos a tratar de ir acumulando entrenamientos, lo vamos a ir manejando, estando en la fiesta de entre semana te corta un poco, pero bueno, si hemos tomado este compromiso vamos a tener que ser responsables y también sabiendo la parte psicológica del jugador que también quiere pasar su fiesta con sus familias. Así que recién ayer salieron otros equipos que han invitado, así que hasta después de Navidad no se va a saber creo. Este campeonato he jugado varios y sé que se va armando en las primeras dos semanas el plantel, pero ya sabiendo esas bajas hemos tratado de buscar sus reemplazos para que arranquen ya desde el primer día y después vamos viendo si se suma alguien más que me guste y que nos pueda servir, bienvenido sea. Y la prioridad, como he hablado en la reunión con los dirigentes, es hacer un buen equipo para la liga. Eso sí, entramos a este campeonato para competir, para ser un equipo duro, pero lo primordial es llegar a la liga con una buena base y por eso necesitamos de la mayoría de los chicos acá de Maquena. ¿Jonathan Guantay lo conoces, Diego? Sí, sí, ya lo he enfrentado, lo he visto, tengo referencias de él y la verdad es que es un jugador que siempre me ha gustado y por suerte él quiso cambiar de aire porque estábamos bien en tiros de morteros y la verdad ojalá que rinda acá como rindió ahí. Mucha velocidad, mucho mano a mano, mucho desborde y la verdad con la ausencia de Diego Álvarez vamos a tener que cambiar un poco la fisonomía del juego y buscar ser más directos y ojalá que ande bien. Toda ilusión tiene un comienzo y esperemos estar a la altura y sigamos cosechando éxito para Belgrano.